¡Desapari por África! Ahora sí, prepárate porque llegó el momento de conocer a la tribu más temida y peligrosa de todo el continente africano. Se los conoce como los Guerreros Mursi y cruzando este río entramos al Valle de Lomo, pero ¿sabes qué? Me parece que ya estamos en la zona. Esta es la zona de la tribu Mursi. Hay muchas tribus vecinas de los Mursis. Pero por más cercanía, nadie tiene relación con ellos porque son extremadamente agresivos. En el camino nos encontramos con los Vena, una tribu colorida y con muy buena onda. Bloquean la ruta para que los autos paren y pintados con sus típicos dibujos tribales te muestran la destreza que tienen con los Ancos a cambio de algo que les sirva o de algunas monedas. Para ellos el equilibrio es muy fácil porque prácticamente desde que nacen usan los Ancos para alcanzar los frutos más altos de los árboles sin tener que treparse. Los Ancos caseros, buenísimos. Todo el tiempo nos gritaban lo mismo y pensamos que era muy. Pero al rato nos dimos cuenta que estaban tratando de decir en inglés que les demos money, algo de plata. Lamentablemente vamos a tener que seguir viaje y tratar de sumar algunos kilómetros en este tramo del camino asfaltado porque el resto es todo de tierra, con cruces de río y se va a poner un poquito complicado. Por supuesto les dejamos muy y aprendieron algo de MDQ. A partir de este momento no hay más carreteras, pero tenemos mucha suerte porque este es un río caudaloso y como no estamos en época de lluvias, lo vamos a poder cruzar sin problemas. Por supuesto que esto no significa que lo que viene sea muy fácil. Estamos entrando en Etiopía salvaje y a partir de ahora es otro mundo. Un mundo redondo, pero con muchos rincones desconocidos. Apuremos la marcha y a disfrutar del viaje. Acá no vamos a encontrar restaurantes, pero la gastronomía es muy variada. Este montículo de tierra en otro momento fue un árbol, pero lo devoraron las termitas. Hoy el termitero es el alimento para varias familias. La receta es muy fácil. Solo tenés que arañar el termitero para que se asomen, como lo hicimos hace algunos años en el Amazonas. Y apoyar la lengua para que se trepen. O también, con solo apoyar un dedo, te podés armar un chupetín. Culini, decime la verdad. ¿Está rico? Mmm, para chuparse los dedos. Volvamos a Etiopía y ojo que pincha. Por mirar el termitero, me clavé la punta de esta planta que produce irritación. La flor es muy linda, pero como defensa tiene estas puntas que pueden atravesar fácilmente la carne y al tener una toxina te produce dolor, irritación y fiebre. Mejor, descansemos un poquito que nos esperan los murci. Al día siguiente llegamos a la aldea y estas son las chozas en donde viven los guerreros más agresivos de África. Acá nadie es bienvenido y así fue el encuentro. Estaba afectado cuando sacaron los machistas y todos pensamos que... Por suerte bajaron los machetes y aflojó un poquito la tensión, pero es mejor no olvidarnos del lugar en el que estamos. Estamos en territorio murci, una de las tribus más ásperas, complicadas y peligrosas de todo el Valle del Lomo. El origen del plato en la boca es tremendo. Nace con la idea de afear a las mujeres porque al ser tan hermosas eran secuestradas por los esclavistas con fines sexuales. Las mujeres murci son famosas por los platos que usan en la boca y los lóbulos estirados también. Hoy es un símbolo de estatus y belleza. Cuanto más grande es el plato, más alto es el valor en ganado que tiene que pagar el hombre para convertirla en su esposa. Las chozas son de paja y la entrada es muy chica para evitar que entren los animales salvajes porque por más guerreros que sean, muchas veces son devorados por las hienas o por los leones. Las mujeres son las encargadas de construir las chozas, preparar la comida y criar a los hijos. Los chiquitos una vez que aprenden a caminar tienen que trabajar, ordeneando las vacas, en la cosecha o yendo en busca de agua, que como es tan preciada nos convertimos en amigos al dejarles unas cuantas botellas. Las pulseras son como un cencerro para que las madres escuchen dónde están y esta es la cara de sorpresa al verse por primera vez en el visor de la camarita. Unos días después ya confiaban en nosotros y hasta nos convertimos en babysitter. Por supuesto que quisimos cobrarles, pero nos pagaron con platos. Como nos quedamos un tiempo, no corríamos tanto peligro y hasta sabían quiénes éramos. Aunque seguían con los machetes en alto y los gestos amenazantes, podíamos comunicarnos. Ellos no hablan en inglés y nosotros tampoco. La fonética es muy parecida a la nuestra y por eso repiten casi a la perfección. No hace falta traducción, pero Kulini está pidiendo permiso para entrar en la choza. En estas casitas viven hasta seis personas y ¿sabes qué? Vos sos bienvenido. Bienvenido a la casa... Bienvenido a la casa... ...de los Mursi. De los Mursi. ¡Esa! 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 Y somos muy bienvenidos porque no es habitual que te muestren cómo se ponen el plato. Nakio, con su plato, es una de las mujeres más lindas de esta tribu. ¡Linda! Nakio. Nakio. El plato queda encajado en el hueco de los dientes que se sacaron y es muy difícil hablar. Linda is beautiful. Linda, muy bonito. Las mujeres de la tribu Mursi, para distinguirse de las otras tribus, se ponen un plato en el labio. Como Nakio. 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 Churi. Achuri. Churi. ¿Eh? Cu. Cu. Culini. 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 ¡Ey! Culini. Culini. Chukabiba. Chupapipa. Chukabiba. Sí. Culini. Culini. Chukabiba. Bien. Churi. Chobri. Ok, na. Nakio. 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 Mientras Cullini les enseña español, los mayores me recuerdan quién manda, pero esta vez es una muestra de buena onda y amistad. Cuando cumplen 11 años son circuncidados, a veces mueren por las infecciones y unos años después pueden participar del ritual más importante, el donga. El donga es el ritual más importante para los mursis porque se transforman en guerreros. Se enfrentan con palos en peleas que pueden causarles la muerte, pero el ganador tiene derecho a elegir una esposa y nosotros seguimos derecho con más... Para todo el mundo. ¡Gracias!